Vamos el A, vamos el A, vamos el Acle Sentimiento que crece y que late Al anido surcando el potrero Que por siempre te dice te quiero Vamos el A, vamos el A, vamos el Acle Grito abierto que inunda las calles Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón Y en una fiesta tu camiseta se hizo camiseta ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo, a otro encuentro, a otro momento A Teleuna Pasión TV arrancando el penúltimo mes del año Martes 1 de noviembre Estamos en la sala de reuniones del rojo y blanco a metros Boulevard Lisandro La Torre, Mario Margarí Colman en la conducción, producción Javier Latancia en grabación y edición penúltimo mes, temporada 18 cubriendo al gigante de la 34 martes en la noche por Canal 4 reiteración, miércoles al mediodía y desde los canales YouTube Club Atlético San Genaro y Mr. Peque Producciones serán 5 los martes de noviembre de a poquito anticipando para diciembre lo vinculado a la fiesta del deporte el jueves 8 como siempre feriado nacional ya está también la velada anual el festival de gimnasia el viernes 2 de diciembre en el estadio cubierto Ricardo Griba en esta emisión Básquet Primera perdió en Marco Juárez Básquet Primera que ya terminó la etapa competitiva y la semana próxima estaremos hablando con Axel Sumofen uno de los referentes del plantel de Primera División y también con los hermanos con los mellizos Jerónimo y Cristóbal Llenero terminan la etapa de la secundaria llega la etapa universitaria van a estar viviendo en una ciudad van a estar lejos de San Genaro y por supuesto esto lleva a tomar decisiones a la hora de práctica y competencia después de toda una vida vinculados al rojiblanco para esa nota esperaremos una semana para hacer un balance también con los chicos gimnasia un pequeño informe porque este fin de semana las hermanitas Re Josefina y Paulina nos van a representar en la ex sociedad rural en Rosario en el torneo nacional nivel C2 y además el domingo el nivel E3 el federativo de escuelita seis gimnastas que son las que asoman en la parte competitiva van a estar representándonos acompañadas por los profes Darío de Lucio y Tamara Sarmiento penúltima fecha de fútbol infantil en un año deportivo que no ha sido para nada bueno Atlético hoy no se está metiendo en ningún cruce de las cuatro categorías competitivas de octava a quinta fútbol femenino si bien fue un año donde las invasoras se llevaron todo Atlético ha tenido un año muy bueno en la apertura y cerró de la mejor manera el clausura y hablamos con integrantes de cuerpo técnico y jugadoras acá en la sala de reuniones haciendo el balance de un 2022 un 2023 que tendrá por primera vez fútbol femenino oficial desde la liga Totorense se prepara la reserva para jugar durante la semana confirmar si es jueves o viernes ante defensores de centeno primera semifinal y hablamos con Mariano Fermani capitán referente volvió al rojiblanco después de seis años haciendo el balance del clausura y abriendo una puerta para el año 2023 si bien faltan dos meses ya que ir pensando en primera división en el año 2023 cuando recién comienzan a jugarse semifinales entre esportivo y unión simil al 2021 y el tricampeón defensores espera por un finalista por cuarta final consecutiva el verde está en esa instancia anuncios comerciales y agradecer al Pela Juanma Marcelino a Vani Penezi que kioscaso que se suma la carpeta publicitaria de Atle una pasión la renovación de la publicidad de hospedaje el amanecer y una instancia más de lo que es Coldplay en Argentina para el día 8 de noviembre en una semana décimo y último show en River con la posibilidad que te brinda Marcos Tours de llevarte a este recital histórico anuncio y al regreso nos metemos en el mundo del fútbol femenino estamos en la sala de reuniones en la presentación dimos conocimiento el buen momento del fútbol femenino semanas atrás se confirmaba ya la conformación de fútbol femenino de la propia liga en la Totorense ya el torneo la liga evita pasa a ser algo oficial y mucho tiene que ver el trabajo del tecla Farías del Pato Segovia yo digo las teclitas y las patitas y las chicas han tenido realmente un año sin lugar a dudas de bueno a muy bueno y expectante el 2023 Tecla desde el momento que hablaste con Hernán Menichetti actual expresidente al día de hoy pasó mucha agua debajo del puente y terminás un año realmente muy bueno bueno buenas tardes periodista Mario yo te quería decir que hace tres años que arrancamos con esta con esta disciplina que llegué una tarde en el negocio de él le propuse y bueno al día siguiente comenzamos con el fútbol femenino vos tenías una base con fútbol femenino ¿a dónde? antes de hablar con Hernán Menichetti no yo trabajaba en italiano después me fui después vine para acá Atlético y me decían las chicas me siguieron y bueno anduvimos bien en el primer año ganaba en el fútbol infantil ganaba una copa el año pasado fue en la copa de plata y ahora la copa de oro vamos más arriba sí de un año para otro vamos más arriba totalmente Pato y vos te incorporaste al cuerpo técnico como preparador físico ayudante de campo y bueno de un 20-21 20-20 lamentablemente no existió por contexto de pandemia pero de un año a otro el crecimiento deportivo los resultados están a la vista con la obtención de la copa de oro sí yo arranqué el año pasado cuando me llamaron entonces bueno le dije que sí y bueno era un desafío porque todas mujeres por ahí me elevaron pero no estuvo bueno el año pasado se llegó también en copa de plata y este año salió subcampeón con va salió subcampeón las chicas claro con las dirigentes pero el esfuerzo es de ellas Tecla ¿un año duro? ¿un año difícil? porque también hay que motivar a las chicas incentivarlas que sigan entrenando cuando baja la temperatura que el grupo se consolide sí además la chica alguna trabaja alguna estudia ¿hay mamás en el grupo? era complicado claro bueno es un dato también era complicado sin lugar a dudas hay que entenderlo y así mismo seguimos y seguimos y seguimos y llegamos y ahora para el año que viene esperemos vamos por la vamos a llegar de menor a mayor bueno ¿qué se está hablando Pato? antes de darle paso a las chicas con respecto al 2023 ¿cuántos clubes hoy noviembre están confirmados para el año que viene de la liga? hasta ahora hay 10 hay tiempo de confirmar hasta diciembre el 19 de diciembre pero son 10 confirmados ¿y cuál sería la metodología de juego? por lo que se está hablando hasta ahora es una sola jornada del día donde se juegan 5 partidos 5 partidos ¿va a haber clásico? sí ah porque este año esportivo está la canadense así que va a haber clásico bueno nombre y apellido y puesto en la cancha empezamos de izquierda a derecha ¿cómo les va? bienvenidas ¿les toca hablar? ¿o no? hola ¿cómo está? sí ¿Guzmán Romina? sí ¿me he puesto es defensora? defensora perfecto ¿qué edad tenés Romy? 21 21 señorita hola soy Ayerel Rodríguez mi puesto es de 9 y tengo 17 años 17 22 17 marcamos la cera de las chicas 21 bueno le adelanté uno más perfecto ¿nombre y apellido? me llamo Celeste Suárez mi puesto en la cancha es 7, 9 pero mayormente juego libre y tengo 17 17 la goleadora la goleadora realmente aparte hizo el gol que se obtuvo la copa de oro contra el Chipá goleadora de los dos torneos la apertura sí el año pasado también hicimos bueno fue mitad de ronda no se puede jugar todo el año salió doleadora la ronda que arrancamos en principio de año también y esta también con Cerrado ¿a qué edad empezaste a jugar Celeste? a los 5 6 a los 5 6 años y por acá nombre y apellido Paulina Molina y juego de 7 de 7 ¿y qué edad tenés Pauli? 15 no 16 16 perfecto está bien no mientan con la edad ¿son las más chicas del grupo? no ¿no? esta hay otra la la ¿quién es la más grande del grupo? la arquera ¿y quién es la mamá del grupo? que me dijeron que había una mamá la Valeria y la Eli claro hay dos Valeria Luque y Eli Lissama ellas son mamás ellas son mamás perfecto ¿crees creen Pato y Tecla que se pueden sumar más chicas al año próximo? porque ya es competitivo ya hay una liga ya son 10 equipos los que han obtenido las chicas de un año para otro el efecto como yo digo contagio ¿qué creen que puede pasar rumbo al año que viene? sí aparentemente creo que hay un montón de chicas que ya se quieren anotar y vamos a estar ahí a tener que ir a buscar más porque vamos a tener que tener un plantel de 16 claro porque las que firman planillas ya es planilla árbitros todos sanciones como el fútbol mayor fichaje y antes que me olvide dale le quiero mandar un saludo cuando empezamos con esta disciplina que es Brichetti al señor Hurtado Juan Pablo que es el coordinador de deportes nos atiende muy bien José Lito también José Rolantanzi también fútbol mayor pero colabora con ustedes te agradezco mucho y bueno y ahora empezamos con la nueva dirigencia que nos está teniendo muy bien le hago un saludo al presidente y además al señor Diález que también se ocupa de todo Víctor Ariéndico exactamente y bueno todo ok está todo muy bien todo o sea que hay un amor por este club que yo te acordás que yo estaba con la inferioridad de los chicos también hace muchos años atrás exactamente he trabajado así que estoy muy feliz en este club chicas van a seguir entrenando estas semanas o hacen un stop hagamos de cuenta que ellos nos están escuchando ¿cómo sigue ahora noviembre? díganme ustedes y tenemos que un encuentro creo que un triangular de 11 ¿así? así que sí vamos a entrenar perfecto tengamos en cuenta que es de 9 por ahora sí pero el año que viene es 11 ¿pato? el año que viene es 11 pero el encuentro que tenemos va a ser de 11 ya ¿a dónde se le encuentro? en esportivo en esportivo esportivo, atlético y ¿quién más? y hay invitados de los 10 clubes que entran es como una prueba de ensayo perfecto ¿y cuándo sería chicas? ¿hay una fecha? el 4 o el 10 de diciembre ah tienen un mes para prepararse sí por eso no hay que pararnos muy bien ¿hay momentos para celebrar? ¿hay momentos para festejar con sus familias? ¿con todo el cuerpo técnico? ¿hay pensado algo? y estamos organizando ahora que terminó el campeonato cuando entré en los trofeos de hacer una cena aunque sea jugadora y familiares sí, con posibilidad también de que puedan recaudar sí sí, totalmente a ver chicas ¿expectativas para el año que viene? me imagino que van a seguir si viene un año lindo sí, ojalá sigamos todas y que se sumen muchas más pero todas las mejores actitudes hay que tener ¿expectativas para el año que viene? y llegar más lejos de lo que llegamos y ojalá que sigamos todas sí ¿goleadoras? ¿expectativas para el año que viene? cuando hay un clásico dando vuelta digo no, de buena manera el cuerpo se prepara de otra manera cuando hay un clásico de otra motivación que este año no se pudo dar porque estaban en líneas distintas y sí, más vale creo que es más entrenamiento es más esfuerzo sí, poder encontrarnos más charlar para lo que queremos observar a otro equipo y qué sé yo perfecto fijarnos seguir entrenando no bajar es dar un poquito más por ahí agregar un día y entrenar un toque más de lo que entrenamos para poder qué sé yo llegar a algo en el partido ganar así que creo que son buenos los clásicos antes de ir con ella en base a lo que dice Cele no es un dato menor porque va a ser un año competitivo va a ser un año distinto y a lo mejor tener que sumar o un día más de práctica o más horas de entrenamiento estimados sí, yo pienso que sí es otro compromiso para el cuerpo técnico también sí aparentemente ya para el año que viene este muchacho es más joven y yo lo voy a ayudar como siempre y va a estar la cabeza él ya el año que viene a ver, estamos confirmando que el Tecla da un pasito al costado no, no no, no no, no sí, voy a nada además que él es más joven y le hace más caso a él digamos una cuestión generacional también sí, claro sí vato no pero es una motivación y otro compromiso también para ustedes sí es un dato este año se logró un compañerismo en todas las chicas aquellas ellas mismas fueron muy unidas por eso se llevó a lo que se llegó y el año que viene vamos a tratar de hacer lo mismo con las que se sumen que se vayan haciendo un solo grupo que no haya individualidades por ninguna es muy bien un grupo a diferencia de otros sí, bien porque qué sé yo vos te podés encontrar cualquier equipo hay equipos en los que las chicas entran y se putean se enojan se gritan de todo y es algo que en nuestro equipo no se ve nosotros hablamos antes de entrar a la cancha en la cancha nos hablamos ¿quién es la capitana? yo sele bien y bueno y estamos todo el tiempo nos hablamos charlamos tratamos de encontrarnos y creo que eso nos ayuda más ¿el grupo de Whatsapp está a pleno 24-7? sí tratamos de disfrutar cada partido al máximo que creo que eso es lo que nos lleva a unirnos más correcto las invasoras las invasoras fueron las ganadoras del año ellas representan a Totora Juniors sí bien ¿y ustedes tienen nombre? yo digo las teclitas y las patitas porque los conocemos ellos pero ¿tienen un nombre? ¿el nombre Whatsapp en el grupo? ¿o fútbol femenino? no sé pregunto la chica del Atres la chica del Atres ah bueno básico claro nada raro bueno expectativas para el año que viene una de las más chiquititas hace tiempo que venís jugando también con ellas ¿cuáles son las expectativas? no sé que el grupo no se desarme bien puede llegar más lejos perfecto chicas agradecimientos L como capitana como goleadora agradecimientos siempre está bueno agradecer a la gente porque por todo lo que nos brindaron tanto a mí como nos brindamos entre nosotras a ellos que siempre fue constante la ayuda y el compromiso que tuvieron con nosotras y que nunca nos dejaron ya Pato desde que se iba con Solita y el domingo que no faltaba estaba con un mensaje que nos ordenaba y a mi hermana mi hermana y mis hermanos que estuvieron siempre siempre fueron a la cancha estuvieron conmigo y me dijeron dale flaca no bajes los brazos ese día mis abuelos así que es para ellos todo lo que logramos hoy es para las pibas y para la gente que nos sigue siempre ¿agradecimientos? a los profes que nos siguieron paso a paso por más que seamos un poco rebeldes hicieron todo el esfuerzo posible para que nosotras salgamos adelante a Rita Varela que nos ayudó un montón así sea una de las mamás del grupo y a la familia que siempre está además de la gente ¿agradecimientos? no me diga lo mismo que ella me diga lo mismo que ella no agradecimientos sobre todo a ellos que fueron los que nos llevaron a todos lados y el mayor agradecimiento lo quiero para mi mamá que fue Rita Varela que nos acompañó siempre desde el día uno buenísimo esos los agradecimientos vienen bien Pato agradecimientos bueno acá las chicas marcaron también la labor de ustedes se viene un año 2023 muy lindo ojalá puedan tener una subcomisión el apoyo del club y en un año de resultados deportivos en cuanto a conjunto que no ha sido muy bueno para el club lo de las chicas realmente lo hable y digno de destacar y seguramente se va a destacar en la fiesta del deporte el 8 de diciembre primero agradecer al club que por ahí nos dio la confianza para que estemos con Farías y bueno y a las chicas que por ahí por más que sea siempre se les fue dando un consejo para que sigan y por ahí alguna se iba venía a las que por ahí no ocupaban el puesto que tenían que ocupar que por ahí no tenían morquera y capaz que una jugadora se iba a atajar y nos pasó varios partidos mucha solidaridad entre ustedes fundamental y no llegamos a que se peleen nunca porque siempre la palabra que sean compañeras se logró el compañerismo y hubo partido que ni una amarilla teníamos que se notaba en la cancha también así que al esfuerzo de ella que ella se lo merece Tecla bueno un saludo para las otras chicas que no vinieron hoy que la que jugaron bueno pero ya vinieron 4 y hablaron 4 lo cual es un dato menor es un buen número sí un saludo para ella y bueno esperemos que el año próximo sigamos igual con más expectativas porque tenemos mucha ventaja porque tenemos mucha juventud mucha juventud tenemos acá hay a pesar de los otros equipos tenemos juventud y lo más lindo es que tenemos la mejor jugadora de la liga la señora Celeste la señorita Celeste y que se quede claro para esto no debería grabarlo off the record como decimos en periodismo con tantos goles puede ocurrir en cuanto al fútbol femenino tan visible y me parece estupendo llegó para quedarse posibilidad de que alguien haya hablado de que alguien venga a buscarte esto se puede dar Celeste si si estuvieron en contacto con mi papá varios equipos ya me han ofrecido algunas oportunidades pero estoy viendo que sale ya creería que para el principio de año me estarán hablando de vuelta pero mientras no salga alguna oportunidad buena seguiremos acá bueno un dato un dato de última podemos omitir esta parte y dar la nota pero no está bien obviamente con el año que ha tenido sin lugar a dudas Tecla, Pato chicas un placer enorme felicitaciones y estaremos atentos obviamente a lo que genere el fútbol y en este triangular y pensando en el 2023 yo te agradezco mucho Mario como siempre está con nosotros así que vamos a tener mucho éxito el año que viene con tal que yo le dije Juan Barat traigo la de oro y le trajimos la de oro bien trajo la de plata el año pasado trajo la de oro este año la goleadora la mejor jugadora del torneo y esperando un 2023 que seguramente va a ser muy interesante más que competitivo con el inicio del fútbol femenino oficial de la liga Totorese desde la sala de reuniones vamos a anuncios comerciales sala de reuniones yo lo conozco nos conocemos sé que es un hueso duro de roer porque es verdad y sé que no le gustan las cámaras y siempre lo respeto y sé que en diciembre vamos a hacer la nota que nos queda pendiente seguramente en primera persona ¿cómo andas Tordó? hola Mario ¿cómo andas? ¿todo bien? sé que no te gustan las cámaras pocos pocos sabés que me pongo nervioso claro un día me dijiste yo hablo en la cancha no te dije así cuando hablas en la cancha hablas con la pelota de fútbol con la cual te entendés qué sé yo no sé ya queda poco igual ¿ya te queda poco? por eso hacemos esta nota o sea pero pará no decimos que Mariano Fermani se retiró no no yo publiqué un año más me van a tener que aguantar pero tu cinta y la camiseta con tus 40 años en abril es acá en Atlético lo que todo hincha de Atlético quiere saber seguís en Atlético el año que viene aunque no sepa quién es el técnico sí ¿hablaste con los dirigentes? no todavía no pero en mi cabeza estaba continuando en Atlético un año más y después veré cómo me responde el físico si me encuentro con las mismas ganas que tengo ahora pero sí hasta un año más me van a tener que aguantar te vi en el clásico te vi con ganas parecías un pibe de 20 años literal te cagaste a palo con un loco esterpi pero digo los códigos del fútbol pero te noté muy motivado más allá del resultado final yo dije vi a un Mariano con el overol con ganas a pesar de todo lo que pasó que en Atlético no clasificó no, no sí cuando cuando volví al club ahora a mitad de año vine con mucha expectativa con muchas ganas yo me había ido en el 2016 hace 6 años 6 años y bueno pensaste que no ibas a volver al club nada yo siempre dije que iba a volver dije que iba a volver y bueno se dio se dio de esta forma con un año de cambio un montón de cosas en el club pero bueno ahí estamos volvimos siempre tratamos de hacer lo mejor que uno puede donde me toque y bueno en el clásico sí en clásico motiva todos los partidos ya esta edad yo siempre lo digo ya cuando no tenga más ganas de entrenar porque ya no tenga más ganas de jugar y ahí es donde tengo que dejar pero no digo que no lo disfrutaste antes pero en el 2016 yo lo recuerdo fue mi último año cubriendo estaba Javi te echaron muchas veces pero no por pegar sino por hablar demasiado o estar incómodo molesto con el árbitro y en este 2022 yo lo que noté que disfrutaste el clausura más allá del resultado final sí disfruté disfruté mucho como dijiste el clásico los partidos que me tocó hacía muchos años que no estaba en el club ya uno bueno se da cuenta la edad que tengo yo ya tengo 39 ya me queda poco y no apareció por momentos en la cancha qué sé yo no sé de afuera cómo se verá pero uno trata de disfrutar al máximo tanto los entrenamientos con los chicos y los partidos que bueno cada vez como te dije al principio queda poco no sé hasta cuándo voy a continuar pero bueno el hincha te para y te dice Mariano ¿por qué no se nos dio de meternos en los cruces? no digo la semi aunque sean los cruces ¿cuál es tu respuesta? ¿por qué no se nos dio? hay un montón de motivos hay un montón de motivos el club el club estaba en un como te dije al principio proceso de cambio está bien que eso no tiene nada que ver tampoco con el fútbol pero tiene que ver las dos cosas pero bueno hay muy buena base de chicos y bueno estamos estamos viendo ahora hoy entrenamos con la reserva la reserva está en en zona de clasificación está en semifinales está peleando ¿es sobre como una especie de luz de esperanza bueno en el 20-23? sí sí la subcomisión tanto la subcomisión como la directiva se están moviendo están tratando de de bueno hacer las cosas bien y llevar al club donde se merece no solamente en el fútbol sino en toda la disciplina y bueno va todo de la mano ojalá que el año que viene sea un año bueno con mucha expectativa como lo fue este también pero qué sé yo prometedor y que la llevara Atlético donde se merece en el clásico alguien se llevó todos los flashes a pesar del resultado Alberto si fue su debut y no parecía que era el debut Facundo Alvaredo que cumplió días atrás 17 lo reemplacó Leo Montiel dos generaciones en Facu está un poco la base de lo que viene sí hay muchos chicos como te dije antes interesante con mucha gana de hecho la reserva está en semifinales y bueno hay que apoyarlo y hay que meterle siempre le decimos con Leo que más allá de que vengan y traiga jugadores atléticos el futuro está en los jugadores del club ¿le dijiste algo a Facu previo al debut en el clásico? no lo mismo que le dijo Lugo ese día que la primera que toque que tire un caño que se divierta que lo disfrute no era fácil debutar en un clásico pero bueno de visitante en la situación que estábamos pero creo que lo hizo muy bien de la mejor manera y bueno tiene muchísimo para dar tiene muchísimo para dar él tanto él como Uriel y un montón de chicos que están asomando y hay hay mucho futuro Bonza Ferracucci debutó la última fecha no, no y la verdad la última fecha también la disfruté la disfruté mucho no sentiste que era tu último partido no, no la verdad la gente tampoco lo sintió no, no sé yo me sentía bien no sé como te dije al principio no sé como se verá afuera yo me siento bien con ganas sobre todo y con ganas de continuar estás cómodo estoy bien estoy a donde quiero estar cuando dijo Javi que volvías a tu casa bueno los comentarios me gusta siempre fue tu casa o en algún momento pensaste que no era nada, sí si bien estuve tres cuatro años en defensores y me hicieron sentir de la mejor manera tres títulos tres títulos y la verdad que me atendieron de maravilla y parecía un local porque la verdad que diez puntos tengo muchos amigos y pero bueno Atlético como decían que en mi casa yo nací acá y hace los cinco años que estoy en Atlético y siempre mi idea que lo hablaba siempre con Román con el gringo era volver y bueno ahora este semestre se dio y bueno lo estoy disfrutando a pleno en el off de récord dicen que la comisión directiva va a elegir el técnico ¿coincidís que la directiva elija al técnico y después con el técnico y el nuevo cuerpo técnico hablar con todos? sí sí es un más allá de que bueno está la subcomisión en la directiva que sea lo mejor para el club y bueno lo único que digo es que hay que tirar para el mismo lado tanto la directiva la subcomisión jugadores gente hincha y como te dije antes llevar a Atlético donde se merece si el técnico toma la aposta sea quien sea sabe quién es Mariano Fermani un poco hay que rodearte a vos de jugadores vos mismo tenés la voz de en base a tu experiencia contactar a jugadores no es lo mismo que lo llame X a que lo llame Mariano Fermani no sé pero el técnico que venga lo va a elegir yo no voy a influir en nada me puede consultar le puedo dar mi opinión pero el técnico que venga puede ser pero el técnico que venga lo va a elegir va a elegir él los jugadores Leo te esperó Leo respondió este año vos respondiste te imaginás un 20-23 con el flaco volviendo tiene el paso en su poder y Mati Console si si lo charlamos siempre lo hablamos siempre con ellos si y bueno y están en eso están en eso Mati todavía está compitiendo tiene que jugar la final con defensores bueno y el flaco está ahí que hablo siempre también y tiene muchas ganas de volver al club te gustaría que estén acá si como que no si si yo para mi la gente que se yo que que del último campeonato del 2012 que siga jugando tiene que estar bueno Melito está Melito está siempre en algún lugar tiene que estar porque tienen que sumar donde le toque y son una parte del club escuchaste algo o yo estoy escuchando mal de que a lo mejor podría ser parte de un proyecto de fútbol infantil no todavía no me comentaron nada y bueno te gustaría si si de hecho ya en el 2016 ya en el 2016 antes de irme dirigí novena y te gustaría ser parte si me gustaría me gustaría me gustaría pero también lo hablamos siempre con Matías de hecho mi cabeza está en jugar el año que viene y tengo eso puesto en la cabeza después el día que deje jugar si capaz que me meto de lleno en eso de dirigir y eso yo el curso de técnico lo tengo y bueno veré que hago y para cerrar porque después nos debemos la otra nota con 40 años a cumplir jugaste en la primera de AFA recorriste gran parte de Latinoamérica fuiste campeón invicto hasta ahora el único de la ciudad que te lleva motivarte a los 40 años de entrenar y tener ganas de jugar porque hablas como si tuvieras 20 o 25 años nada es que siempre los 5 años que me llevaban me traían acá al club y y de chiquito ya que estoy con esto es lo mío me encanta jugar al fútbol de hecho ya hoy ahora entre un rato vamos venimos a hacer un rato de fútbol con la reserva el miércoles también y bueno la verdad que es mi pasión y bueno después como te dije antes volver después de 6 7 años al club lo tengo que disfrutar a pleno lo tengo que disfrutar a pleno y estoy con muchas ganas sí estoy con muchas ganas y con mucho entusiasmo y con ganas de pelear cosas importantes el año que viene si Dios quiere o sea Mariano Fermani capítulo nuevo en Atlético 2023 diríamos continuará sí 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 voy a continuar voy a continuar venga el técnico que venga y del lugar donde me toque voy a estar y vos sos consciente y vos sos consciente para cerrar que si vos como líder referente decís voy a continuar es una motivación y te llevas puesta a todos los jugadores locales en decir muchachos vamos y dejémonos de joder de cortar el año en octubre no no sí seguro ya lo hablamos el último partido lo hablamos el último asado que comimos acá con los chicos de primera y reserva y es como que un objetivo que nos estamos poniendo que el campeonato se extienda más allá de octubre sí terminar en diciembre y jugar hasta el final si Dios quiere negro la seguimos en diciembre listo dale Mario gracias vamos a ir ahora a un pequeño polideportivo con material de gimnasia obviamente para destacar lo que es este nacional que se viene en estos días obviamente y por supuesto agradecer mientras mostramos algunas fotos a Tami Sarmiento que nos pasó el detalle en este tercer bloque de lo que será el fin de semana de las hermanitas Josefina Re y Pauli el martes hoy en la mañana fue la prueba de aparatos por parte de Pauli de 8 y media a 10 y media a la tardecita del martes la apertura de este torneo nacional nivel C1 y C2 en la Exur Rural en Rosario el jueves 3 compite Pauli a las 10 y media de la mañana premiación 15.45 la prueba de aparatos de José 18.30 a 19.30 el viernes 4 compite Josefina temprano 9 y cuarto de la mañana la premiación hora 18 y el sábado 5 en caso de pasar las finales de 10 y media a 13.30 van a estar acompañadas por los profes Darío de Lucio y Tamara Sarmiento y las familias también en este caso tanto Sebastián como Evelín van a estar acompañando a las nenas durante la semana pero el día domingo la novedad la final del nivel E3 que es el federativo de escuelita y van a estar compitiendo 6 gimnastas haciendo sus primeras armas vienen de escuelita y van a estar en este federativo Estefanía Gasparoni María Paz Romero María Paula Gavella Emilia Chiaramone Luisina Beroy y Camila Ercegovic seguramente acompañadas por sus familias ya no es encuentro mensual de escuelitas ya es una instancia de nivel E3 este domingo 6 en la ex rural en el Parque de la Independencia en la ciudad de Rosario la muy buena noticia de sumar estas 6 gimnastas vinculadas al rojo y blanco con ese raconto que hicimos recién de fotos y esperando novedades durante la semana desde las redes sociales a través de Angie Luccherini seguramente el próximo martes 8 tendremos el resumen de lo que ha sido el Nacional deseándole lo mejor tanto a Josefina como Paulina Re en nivel C2 y las nenas que compiten el domingo en nivel E3 anuncios comerciales y al regreso cerramos esta emisión y el saludo de la semana y el saludo Música Ingresamos al último bloque y nos metemos con estas imágenes de archivo básquet primera división, Atlético en la noche del domingo lo que era el partido 1 que terminó siendo el partido 2 porque en sí el primer encuentro fue en el estadio cubierto Ricardo Griba Atlético viajó a Marco Juárez enfrentar a San Martín primero en lo que es zona ascenso, candidato a ascender a la zona campeonato Atlético terminó perdiendo 88-56 el equipo de Jesús Páez que lamentablemente no ganó en este año y en este partido 6 tantos de Nico Intelangelo, 2 tantos del Messi, Cristóbal Genero, 4 de Villalba 3 de Valen Almada que de formativas, 10 de Agustín Matassa, 2 de Martín Rossi 25 de Jerónimo Genero, uno de los Messi fue el máximo notador Martín no está jugando por una lección también completó Andrés Rossi y Axel Sumofen que hizo un posteo también de un año muy complicado, un año muy difícil para Atlético en básquet primera en la zona ascenso avanza San Martín de Marco Juárez Atlético termina el año sin conocer la victoria habrá que estar atento a qué pasa en el año 2023 nosotros vamos a hacer una nota en los próximos días con Axel más allá de ser profe de categorías formativas es uno de los referentes de esta primera y significó mucho a la hora de poder armar este grupo el equipo y avanzar desde el verano en adelante y también hablar con los mellis que han cumplido toda una etapa desde que tenían 6, 7 años primaria, secundaria, terminar quinto y tomar decisiones que a veces obviamente llevan a postergar lo deportivo, el entrenamiento y la competencia por tal motivo estaremos hablando con ellos porque también básquet formativas terminó la fase regular y según la clasificación en la tabla general de cada una de las categorías formativas comienzan los cruces con distintas copas y también con distintos rivales te quiero mostrar esta placa el Telebingo que está en 230 mil pesos de 160 pasó a 230 mil para este día jueves en vivo por la pantalla de Canal 4 y por Facebook Telebingo SG acordate 20, 30 horas 230 mil pesos lo vinculado al Telebingo de la Subcomisión Fútbol Mayor y te quiero mostrar esta imagen porque Franco Primoletti, Dante Coaglini, Fernando Pirella estuvieron representando al club atlético en la escena anual de bomberos Gustavo Olievi, Javier Mataza, Gastón Benier estuvieron colaborando entre otros en nombre del club estuve en la conducción casi 900 personas en el centenario del club esportivo Rivadavia y siendo el ganador del bono 2022 400 mil pesos orden de compra José Francisco Durá con el 0,75 y ya se presentó lo hizo Darío Grandolio presidente de la comisión lo referente al bono 2023 con un primer premio de un millón de pesos a sortearse en octubre del año próximo remarcamos lo de bomberos que siempre está colaborando con todas las instituciones y en este caso el rojo y blanco tuvo presencia de autoridades en la escena y colaboradores como Mozos durante la jornada del sábado actuó Banda Díaz y estuvimos colaborando en la conducción en el centenario del club esportivo Rivadavia atento a las redes sociales si es jueves o viernes Atlético en principio estaría jugando de local lo define Defensores que ganó el torneo Clausura y de vuelta no hay ventaja deportiva se recrea la final que perdió Atlético por penales aquí en el gigante de la 34 de noche en el 2019 Atlético en principio equipo completo sin lesionados sin suspendido ha tenido casi tres semanas de práctica e incluso el día viernes con jugadores de primera que se han sumado para acompañar a los chicos de la reserva de la resaca neta lo mejor para ellos ahí estaremos atentos obviamente cuando se juega a donde horario y lo que es la semi 1 2022 de reserva de la liga totorense cuídate enormemente de los seres humanos bienvenido noviembre nos reencontramos el próximo día martes como mi abuelo como mi viejo yo te acompaño desde pendejo por donde vas si es de local o de visitante siempre me llevo para el aguante yo estoy igual con tus colores pintando el viento con la pasión hecha sentimiento con mis gargantas sumando aliento para cantar esta canción que se reconoce en el sonido de la catorce y en el repique de los tambores me hace gritar vamos el A vamos el A vamos el A vamos el A TLE sentimiento que crece y que late al anido surcando el potrero que por siempre te dice te quiero vamos el A 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 grito abierto que inunda las calles otra estrella de campeón se prendió en mi corazón y en una fiesta tu camiseta se hizo canción como mi abuelo como mi viejo siempre acompaño nunca te dejo si lo sabrás en cancha en cancha llena haciendo punteros aunque haga frío y jugando fiero yo estoy igual con tus colores pintando el viento con la pasión hecha sentimiento con mi garganta sumando aliento para cantar esta canción que se reconoce en el sonido de la catorce y en el repique de los tambores me hace gritar vamos el A vamos el A vamos el A TLE sentimiento que crece y que late al arido surcando el potrero que por siempre te dice te quiero y vamos el A vamos el A vamos el A TLE grito abierto que inunda las calles otra estrella de campeón se prendió en mi corazón y en una fiesta dimos la vuelta mi viejo y yo y en una fiesta dimos la vuelta mi abuelo y yo y en una fiesta dimos la vuelta mi vieja y yo y en una fiesta dimos la vuelta a la gente y yo